Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Me he cambiado el mando, me he puesto el de los Joy-Cons, básicamente porque el otro me estaba fallando, a ver si este me falla un poquito menos. Pero bueno, ya os digo que me falla igual que el otro. Pero bueno, ¿qué tal te ha ido Milu? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial, caray. Y has capturado unos cuantos, tu equipo a punta alto. ¿Por qué me da un MT así porque sí? Sin decir nada. ¡Tachán! Un MT. ¿Suelven para enseñar nuevos movimientos? Vale, esto ya lo sabemos, patatín patatán, en concreto rapidez. Me lo ha dado mi hermano, vale. Y ahora a pillar el tren a esta ciudad pistón. Y a comenzar el desafío de los gimnasios, sígueme. Vale, tendremos que ir a las maquinitas que veíamos ahí, un poco turritas. En este punto. Vosotros dos, esperad. Claro, tendremos que coger el ticket. A no, son las mamas. Mamacita. Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo esto desde el instante en que Scorbunny se convirtió en tu compañero. Profesora Magnolia tuvo la gentileza de ponernos el corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada. ¿Eh? ¿Kid de acampada? Es decir, ¿me puedo quedar a dormir en cualquier lado y curar a mis Pokémon por descansar? Este kit tiene todo lo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar. Ah, ya sea en el área... Ah, no, en el área silvestre o en zonas de acampada. ¿What? No te preocupes. Siempre que tu compañero y tú permanezcáis unidos, nada os detendrá. Estoy quedándome flipando. Hace que el juego sea un poco más sencillo, ¿no? Si acampas y se te curan los Pokémon. Pienso convertirme en campeón, dejar el pabellón bien alto. Seremos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Estupendo, estupendo. Y sobre todo, cuidaos, pasadlo muy bien. No os preocupéis por nosotros. Venga, vámonos. Estoy alucinando. Habrá que probar eso. Supongo, como dicen zonas de acampada, no puedes estar en medio de una mazmorra cualquiera. Bueno, la mazmorra, por llamarlo de alguna manera, cueva. Y tal, no sé. Mira ahí los dos con su Pokédex. La zona alrededor de Ciudad Pistón es un lugar fantástico lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Por si fuera poco, también puedes acampar o incluso pescar. Es lo más, ¿vale? Y por si fuera poco, ¿vale? Eso ya está. Pues mira, mira que bien, chicos. Mira que bien. Llegamos aquí. Oiga. Están en la estación del área silvestre. ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto. Nos hemos encontrado un rebaño de gulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Vale. Nos querrán enseñar esto. Pues menuda suerte, en realidad. ¿A qué te refieres? El área silvestre es enorme. Y claro, hay Pokémon a montones. Ya sabes lo que significa eso. Pues que podremos crear un auténtico equipazo. Vale. Pues vamos a capturar unos cuantos. Vamos a hablar qué me cuentan estos. Por un momento, por casualidad. Uh, cierto, Ibi. Pues nada. Pikachu. Elegiste a Pikachu como compañero de aberturas en otra ocasión, ¿verdad? Pues llévate este Pikachu. Ah, por Pokémon Let's Go Pikachu. Que yo escogí al Pikachu. Oye, oye. Pues mira que guay. No lo... Vamos a ponerle un mote, claro que sí. Vamos a escoger... Vale, vale, vale. David 9. Mauri. Vamos a llamarle Mauri. Por Mauricio M. Eeeh, 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 de comentario de cuando murió el juego de Rush Wars. Así me gusta. Mauri. Prueba a dinamaxizarlo. Tengo que aprenderme bien esa palabra porque me cago en la mar. Mis hijos... A ver. Darle no sé qué a alguien que haya jugado a no sé cuánto. Vale. ¿Eh? ¿Por qué sale lo de Aquiles Gómez? Me llamo Aquiles Gómez. Que algún día sabré... ¿De qué dientes hablan? ¿Por qué sale eso así mal? Ah, Let's Go. Joder. Me ha costado pillarlo. No puedo mover esto. Pantalla de carga. Eh, por cierto. He quitado lo de auto guardado. Porque he leído que está dando problemas y crashea la partida. No deja guardar bien la partida. Quería hablar con la del Snoop. Primero. Joé, macho. Perdonad. Mola la musiquita épica que le ponen a este. Cuanto más te adentras en el área silvestre, más fuertes serán los Pokémon que te topes. Si en algún momento ves que no vas a ganar, ni de broma, sueltas un Pokémon y listo. Vale. Me da 5. Ok. Ha reunido su oficina... Mierda, le he pasado sin querer. Podrás atraparlo sin problemas. A ver, por aquí... Vale, ya podemos mover la cámara a nuestro antojo. Pero yo, en verdad, no quiero irme mucho de capturas por aquí. A ver, esta que me cuenta... ¿Quieres que tus Pokémon descansen? Ah, mira, esta no es locura. Vale. Aquí no hay nada que podamos. Aquí está Paul a darnos la turrita. Mola, eh. Campo abierto. Ciudad Pistón. La verdad es que el nombre de Ciudad Pistón no mola mucho, eh. A saber, la de Pokémon que nos esperan por el camino. ¿Sonia? ¿Pero qué pinta aquí Sonia? Si no venía con nosotros en el tren. Mi abuela me dio un buen sermón... Al ver que dos jóvenes como vosotros emprendieron un viaje, me preguntó... ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? Oír algo así debe ser duro. ¿La profesora Magnolia dijo eso? Bueno, olvídalo. No tiene mayor importancia. Lo que sigue despertando mi curiosidad es ese Pokémon con el que os topasteis en el bosque. Y me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy segura de que si esclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. ¡Buf! Qué complicada la vida de los adultos. Pues sí. Ya te digo. Que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un poseso nidos de los que salga una luz rojiza. Ah, vale. Voy a combatir contra todo Pokémon Dinamax que vea para seguir sumando capítulos a mi leyenda. Joder, qué pesado con uno de la leyenda, tío. Das mucha turra. Como no Dinamax hice a su compañero, no va a durar ni dos segundos. Ok. Repartidos por todo el área silvestre de los que mana una aurora rojiza. Si te ves en confianza necesaria, examínalos y vete las caras con un Pokémon Dinamax. A todo esto, voy a darte un regalito. Oye, qué bien. Una caja Pokémon. Metes la caja de Pokémon objetos clave. Permite acceder en todo momento a tus cajas de PC en centros Pokémon para dejar o sacar. Ah, pues mira. Esto mola. Pulsa el botón R en la pantalla de Pokémon del menú para acceder a las cajas. Esto está bien, ¿vale? Es como lo de Pokémon Let's Go, aunque no lo veo del todo lógico, porque si estás mal en un sitio puedes cambiar los Pokémon con los que tienes en las cajas y tal. No sé. Venga, vamos allá. ¿Y dónde habrá ido Paul? Nos dará la turrenada, tío. Tendremos que ir a algún área de estas. Entiendo, porque si no... No nos dejarán tranquilos. Aquí hay un objeto. Tarro de miel. Aroma recolectada por los Pokémon que no alcanzan un buen precio. ¿Has encontrado una nota? Una Pokéball. Hay mogollón de objetos aquí, tío. Otro tarro de miel. Vamos a por este Onix. Es que no sé si es el primer Pokémon. Podrás preparar platos nutritivos para restaurar PS y PP, ¿vale? Que se hayan debilitado. Se acude a los árboles de las vallas. Vamos a sacudir. Sí. Venga. Parar. Vamos a parar. Pobrecito el árbol. A ver. Hay unos cuantos... Los... Jo, es que hay mogollón de Pokémon aquí. Vamos a ver aquí. Eh, eh, eh. Es conseguido. 50 vatios. A ver. Supongo que tendré que ir a... A una en la que... A esa luz que emana, ¿no? Directamente. Otra nota. Mueve la palanca a la derecha para controlar la cámara. Vale, vale, vale. No quiero tampoco capturar aquí muchos Pokémon. Ahora mismo, ¿vale? ¡Oh! Este sí. Este sí. Este sí que lo voy a capturar. ¡Ninjask! Me gusta Ninjax. No sé. Tiene un algo ahí especial que me... Que me gusta, que me gusta, que me gusta. Vamos a hacerle... Nivel 15, ¿eh? Nivel 15, ojito. Vamos a... Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Para capturarlo. Y ahora encima... Bueno, 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 bueno. La velocidad ha aumentado. Si ya... Si ya... Ojito, ¿eh? Ha usado fortaleza. La defensa. Voy a lanzarle una Pokébol y si no... Bueno, vamos a... Mientras... Mientras tanto vamos a darle. No va a hacer que haga muchas más fortalezas. Si ya no pueda... Arañazo. A ver cuánto me quita. ¡Buf! 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 No quiero enfrentarme a un Dinamax. ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está Paul? No quiero enfrentarme a un Dinamax. ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, espera, espera. Vamos a acampar aquí. Vamos a acampar aquí. Vamos a acampar. Vamos a tratar de... Es porque el acampamento podrás pasarlo en grande junto a los Pokémon. Compartir suculantes comidas con ellos para reforzar lazos que os unen. Vale. Juega con los mandos Joy-Con. Vale. Vale, los tendría que tener separados. Sacar un juguete. Cambiar juguete. ¿Pokeball? Cuéntame más. Vale. Eh... No estoy entendiendo bien esto. No parece que le haga mucha gracia. Eh, 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 eh. Acercar. Cambiar de juguete. Cocinar. Vamos a cocinar. Vale, vale. Cocinar. A ver, a ver, a ver. Pues... Quiero una de estas... Por dos. Una de estas... Y una de estas. Todo listo. A ver qué pasa. ¿Pero cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? Bueno, 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 bueno. Vaya rollo, vaya rollo, vaya rollo. Toma, amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! ¡Listo que listo! Bueno, bueno, bueno ¿Esto? ¿Curri picante? ¿Me ha salido curry picante así porque sí? Me ha salido potable Me ha salido potable, chicos Digno de un wow Tus Pokémon han recuperado la mitad de los peces Tus Pokémon han recibido algunos puntos de experiencia Bueno, ahora te llevas mejor con León y compañía Vale, eh... Sí, quiero dar por finalizada esta campaña Bueno, no me mola que ganen experiencia con esto, chicos Me voy a sobrelevelear A ver Bueno Nos hemos recuperado Incursiones Dinamax Tendrán la oportunidad de capturar al Pokémon Dinamax Tras vencerlo Así como de conseguir objetos raros Que no pueden obtenerse de ninguna otra forma Cuando los Pokémon salvajes se Dinamaxizan Se vuelven increíblemente fuertes Pueden usar varios movimientos en un mismo turno Y realizar acciones especiales De modo que es importante que tú Y otros tres entrenadores Aunéis fuerzas Si queréis salir victoriosos Contra uno de estos Pokémon No quiero Chicos, es de tipo lucha Salir Es que no quiero Realmente no quiero Vámonos de aquí Anda, mira A ver Tres perlas Bueno Vámonos de aquí A ver si puedo ya salir O tengo que hacer algo más A ver si me dan la turra con algo más Porque la verdad es que no me gustaría Mira que bonito el Butterfree hay No me gustaría perder un Pokémon Creo que es por aquí arriba Si, parece que es por aquí No he querido capturar Pokémon Porque sobre todo tiene más nivel que yo Y es que este Onix, por ejemplo A ver, voy a tratar de vencerle Con Sobel Ya tengo pistola agua Vamos a tratar de vencerlo A ver qué nivel, eh 26 Fuá Es que ni de broma, tío No has podido escapar No Maldición No, 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 no No, 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 no La velocidad No, 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 no ¿Huir? No has podido escapar No, 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 no No, por favor No, por favor Es que sube el ataque Y la defensa también Déjame huir Uf, uf Ni de broma Es que no tengo el nivel de aquí Es que A ver si podemos volver Vale, esta no me dice nada Vamos a irnos de aquí Porque es que no tengo nivel Para estos Pokémon A ver qué me dice Bueno, 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 bueno Tendré que capturar A ver Si voy a Pueblo A Estación Par ¿Pasa algo? Ah Esperad, esperad, esperad Que no había leído Lo de que tengo que atravesar El área silvestre Para llegar a la ciudad Vamos a tratar de evitar A todos los Pokémon Básicamente Porque si no No puedo No puedo llegar a A la ciudad No había visto eso, eh A ver Si voy por la derecha Yo creo que No tengo inconveniente Cambia el tiempo Meteorológico Voy dándole A la A Porque habéis visto que hay Uf Qué chulos, tío Que salen Pokémon súper chulos A ver Un Hunter Me encantaría 50 vatios Para nosotros No sé para qué sirven, eh Mirad qué bonito El Butterfree ahí A ver Qué me dice esta Oh, oh, oh No No, no, no Lo siento Pero no voy a combatir Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver Mirad Mira, Satu Ahí hay un objeto Otra Pokémon Que nos llevamos By the face Es que no quiero No quiero enfrentarme a ninguno Porque ya habéis visto Uf, es que Una nota Significa que podrás agenciarte Algunos vatios Vale A ver Llegamos a Ciudad Pistón Que va a ser Impresionante Mirad estos Así de buenas a primeras A ver qué nos cuentan Necesitaremos cosas Vale, este nos va a dar la turrita Con lo de las acampadas Pero ya hemos Hecho una Vale, mejor ¿Tenemos Currydex? No me lo puedo creer Arroz con Curry El plato más adorado De todo Galar ¿En serio? Vale Que sí Deja de darnos la turra Sí, soy un novatillo, tío Venga Deja de darme la turra Anda, mira Paquete de salchichas By the face A ver Fuera Deja Hasta otra Claro que sí Ya me darás más salchichas Otro día Vale Es que Habéis visto que Son niveles bastante más altos De los que yo tengo Así que no No quería arriesgarme Qué chula, tío Qué chula Ciudad Pistón El nombre no me gusta Lo reconozco Pero ya desde el tráiler Que se veía en el tráiler Mola Todo así Aladrillao Y tal Brutal Mira Y el Charizard Dinamizado Dinamaxizado Perdón Ese monigote Bailando No me lo puedo creer Oh Qué bonito Emolga Ah no Michino Este es Michino Perdón No es Emolga Ahí está Sonia Joder Macho Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero si no Me he cruzado Con ningún Pokémon Bueno sí Con ninjas Y tal Será mejor Que nos pasemos Por el centro Pokémon Además Hay algo que quiero enseñarte Siendo entrenador Te va a venir de perlas Uhhh Podré ya coger aquí Super Ball Porque ya me he encontrado una Hay dos vendedores ya Roto mi esta Vale Que esto ya lo he utilizado Chicos Es que Si ven que ya lo he utilizado Ah espera Espérate Porque me ha hablado Ah Tarjeta de Liga De Liga Tiene mucho 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 Gracias. 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 Gracias.